¡Vamos con esta chacarera delicada para todos los palmareños! Palmareños, señores, aquí vengo a cantar ¿Quién iba a pensar lo que yo era cantor? ¡Es ese el orgullo del palmare! De las entrañas del monte, de allá vengo yo Donde se encuentra la flor del amor Hermosa flor del pago, así te canto yo Porque has sido el consuelo de mi corazón Palmareños, señores, aquí vengo yo a cantar ¿Quién iba a pensar lo que yo era cantor? ¡El orgullo de nuestros palmares, de nuestras ferias ganaderas! ¡Seguquita, mamá! El palmare linda tierra, que linda voz de flor ¿Quién iba a pensar no ser dueño de su amor? ¡No me afloje, gente aventano!